Contigo Contigo quería compartir Una vida donde nunca hubo error Creímos que no existía fin Y el destino otra cosa decidió Las peleitas que poco importaron Nuestro sueño despertó Se perdió el cuaderno Donde escribimos La historia de nuestro amor Pasamos de novios a ser solo amigos Donde fue que vayamos Cuando quieras puedes volver Te seguiré esperando El tiempo cura las heridas Quien lo dijo no sintió este dolor Alguien te dará felicidad Pero sé que esa persona no soy yo Aunque el capítulo haya cerrado Los recuerdos quedaron Se perdió el cuaderno Se perdió el cuaderno Donde escribimos La historia de nuestro amor Pasamos de novios a ser solo amigos Donde fue que vayamos Cuando quieras Cuando quieras Puedes volver Te seguiré Esperando Se perdió el cuaderno Se perdió el cuaderno Donde escribimos La historia de nuestro amor Pasamos de novios a ser solo amigos Donde fue que vayamos Se perdió el cuaderno Se perdió el cuaderno Donde escribimos La historia de nuestro amor Pasamos de novios a ser solo amigos Donde fue que vayamos Donde fue que vayamos Cuando quieras Puedes volver Te seguiré Esperando Puedes volver Puedes volver Puedes volver